Que son cerca de 30 las carreteras españolas afectadas por Micaela. El temporal de nieve tiene en jaque a todo el centro de la península ibérica. Y hace rato que tenías que estar aquí, ¿dónde andas? Se está nevando de cojones. O sea que no vienes. ¿Cómo vais? Mal. Esto se está complicando. Hay que sacar coches de ahí cuanto antes. Esta es nada, Daddy Pasha. Este furgon sang n'amvro que pichó. Tu verá. Avisá a la policía, nos están atracando, hostias. Acabo de llamar diciendo que se está cometiendo un atraco. ¿Dónde? ¿Aquí? Venga, no me jodas. Eres el único agente que tenemos allí. ¡Cierto! ¿Tú quién eres? Por favor, se ha costado a mi marido. Por favor, tiene que ayudarme. Tranquila, tranquila. Necesito que nos localice hasta que lleguemos nosotros. No le estoy pidiendo que se enfrente a ellos. ¿Qué hacemos ahora? Hay que ir a por ellos. Dirección al túnel 3. ¿Qué vais a hacer conmigo? ¡Vara! Pero lo veríamos en esa cámara. Hay que cortarles el paso. Puta nochecita, Reyes. No le estoy pidiendo que se enfrente a ellos. No le estoy pidiendo que se enfrente a ellos.